Navidad es una de las mejores épocas del año, nos juntamos en familia, hay comida deliciosa, nos dan regalos y todos estamos super felices. Yo soy Lilo y hoy en Mujer Smart voy a compartirte 4 tips para solucionar algunos contratiempos que pueden sucederte en estas épocas navideñas. No tienes tiempo de ir a comprar decoraciones navideñas y tienes esferas de sobra, ¡perfecto! Con un gancho metálico y unas cuantas esferas puedes crear la corona navideña más creativa y además combinará con tu arbolito. Desenrede el gancho hasta que logres abrirlo y luego solamente ve agregando esferas hasta que se empiece a llenar. Cuando termines, solo vuélvela a enredar. Puedes utilizar algún otro tipo de decoración como un listón en la parte de arriba y listo. Otra idea de decoración que puedes utilizar para colgar en el árbol o para colgar en las ventanas es hacer copos de nieve con silicón caliente. Solo necesitas un esténcil en papel de un copo de nieve, papel de cera y deberás trazarlo con la pistola de silicón. Una vez que se seque, sépáralo del papel y listo. Puedes pegarlo en los vidrios o si utilizas algún listón, puedes utilizarlo para decorar tu árbol. ¿Se te olvidó comprar los regalos del intercambio o tienes invitados de última hora? ¡No te preocupes! Te traigo dos opciones de regalo rápidas y fáciles de hacer. La primera es regalar dulces en forma de trineo. Es algo muy sencillo. Como a todos les gustan los dulces, es un buen detalle. Solo pega una barra de chocolate a dos tubos rellenos de caramelo y en la parte de arriba agrega los dulces que quieras. La segunda es chocolate caliente en un frasco. Solo agrega tres cuartos de taza de leche en polvo, tres cuartos de taza de polvo de cacao, tres cuartos de taza de azúcar y agrega bombones y chispas de chocolate. Además, puedes decorarlo con ojos y orejas de reno para darle un toque más navideño. Si envolver no es lo tuyo, no te preocupes. Te traigo la solución y además es eco-friendly. Solo necesitas pintura de pizarrón y cualquier caja que tengas de sobre en tu casa. Pinta la caja con la pintura y con un gis puedes decorarla como tú quieras. ¡Y listo! Tienes la envoltura más fácil y divertida. Espero que tengas una feliz Navidad y una divertida y creativa temporada navideña con estos tips. Yo soy Lilo y nos vemos en el próximo video de Mujer Smart. No olvides regalarnos un like, compartir y suscribirte. ¡Bye!